Carl Gustav Jung, un prominente psiquiatra de Suiza, revolucionó nuestra comprensión de la psique humana. Su innovador trabajo exploró las profundidades de la mente inconsciente. Jung se aventuró más allá del ámbito del psicoanálisis tradicional. Se adentró en las dimensiones místicas y simbólicas de la experiencia humana. La exploración de Jung lo llevó al profundo concepto de sincronicidad. Imagina un mundo donde las coincidencias tienen un profundo significado, donde el tejido de la realidad revela atisbos de una interconexión más profunda. Este es el mundo que Jung nos invita a explorar. Prepárate para ser cautivado por el enigmático mundo de Carl Jung. Viaja con nosotros mientras desentrañamos los misterios de la sincronicidad. Descubre el lenguaje oculto del universo y sus profundas implicaciones para tu vida. ¿Alguna vez has experimentado una serie de eventos aparentemente inconexos? Eventos que, contra todo pronóstico, convergieron de una manera que se sintió profundamente significativa. Jung llamó a estos sucesos sincronicidades. Las sincronicidades son esos momentos en los que el universo te guiña un ojo, cuando lo imposible susurra sus secretos. Desafían nuestra comprensión de causa y efecto. Insinúan un orden más profundo bajo la superficie de nuestras vidas. Únase a nosotros mientras navegamos por el intrincado terreno de la sincronicidad. Descubre las profundas implicaciones de estas significativas coincidencias. Explora cómo reconocer e interpretar estos eventos puede iluminar tu camino y desbloquear tu potencial oculto. Prepárate para que tu percepción de la realidad sea desafiada y expandida. El viaje al corazón de la sincronicidad comienza ahora. Las sincronicidades son más que meras coincidencias. Poseen características únicas que las distinguen. Imagina un tapiz tejido a partir de eventos aparentemente aleatorios. Estos hilos, aunque aparentemente inconexos, se entrelazan para revelar un patrón oculto. La primera característica clave de la sincronicidad es la ausencia de un vínculo causal. Estos eventos no están relacionados causalmente en ningún sentido convencional. No son el resultado el uno del otro, ni podemos predecir su ocurrencia. Sin embargo, a pesar de esta falta de causalidad directa, las sincronicidades están impregnadas de significado. Este significado es profundamente personal y subjetivo. Lo que tiene un profundo significado para una persona puede parecer mundano para otra. Imagina encontrar un trébol de cuatro hojas justo cuando necesitabas un símbolo de esperanza. O toparse con un libro que ofrece la guía exacta que buscabas. Estas experiencias tienen una resonancia única que trasciende el mero azar. En un mundo que a menudo se percibe como aleatorio y caótico, las sincronicidades ofrecen un faro de significado. Nos recuerdan que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Jung creía que las sincronicidades ocurren en momentos significativos de nuestras vidas. Actúan como señales, guiándonos hacia nuestro verdadero camino y propósito. Estos eventos pueden coincidir con transiciones importantes de la vida, períodos de crecimiento personal o despertares espirituales. El significado que atribuimos a las sincronicidades es profundamente personal y subjetivo. Se deriva de nuestras experiencias individuales, creencias y las circunstancias específicas que rodean el evento. Lo que más importa es la resonancia que tiene para nosotros. Imagina recibir un mensaje inesperado de un amigo perdido hace mucho tiempo. Un amigo en el que estabas pensando. Este evento aparentemente aleatorio podría reavivar una conexión olvidada. Podría ofrecer consuelo durante un momento difícil. O simplemente podría recordarte la interconexión de la vida. Símbolos. El lenguaje de la sincronicidad. Las sincronicidades a menudo se manifiestan a través de símbolos, arquetipos y temas recurrentes. Estos símbolos actúan como un lenguaje del inconsciente, transmitiendo mensajes e ideas. Imagina encontrarte repetidamente con el símbolo de una mariposa. Esto podría representar transformación, renacimiento o la necesidad de abrazar el cambio. O tal vez, sigues viendo el número 11, 11, un símbolo de sincronicidad en sí mismo. Estos símbolos no son aleatorios. Se extraen de un lenguaje universal incrustado en el inconsciente colectivo. Un concepto que exploraremos más a fondo en el próximo acto. Al prestar atención a estos motivos recurrentes, podemos descifrar los mensajes que tienen para nosotros. Comprender el lenguaje simbólico de la sincronicidad nos permite desbloquear capas más profundas de significado en nuestras vidas. Estén atentos a medida que profundizamos en el fascinante mundo de las sincronicidades y sus profundas implicaciones. ¿Alguna vez has experimentado la extraña sensación de pensar en alguien que no has visto en años solo para recibir una llamada o un mensaje de ellos momentos después? Este es un ejemplo clásico de sincronicidad en acción. Jung creía que nuestros pensamientos e intenciones poseen una energía psíquica que puede influir en el mundo que nos rodea. Cuando enfocamos nuestra atención en algo, creamos un efecto dominó que se extiende más allá de nuestra conciencia. Estas ondas pueden manifestarse como sincronicidades, atrayendo personas, eventos e información a nuestras vidas. Imagina que piensas en un libro en particular que has estado queriendo leer, solo para encontrarte con él en una librería de segunda mano al día siguiente. Estas coincidencias aparentemente improbables pueden sentirse como si el universo estuviera respondiendo a nuestros pensamientos, ofreciéndonos guía, apoyo o simplemente un suave recordatorio de que no estamos solos. Las sincronicidades a menudo aparecen como suaves empujones del universo, guiándonos hacia nuestro verdadero camino. Pueden manifestarse como oportunidades inesperadas, encuentros casuales o incluso obstáculos que nos redirigen hacia una dirección más satisfactoria. Imagina que te sientes atrapado en un trabajo sin futuro, anhelando un cambio de carrera. Entonces, aparentemente de la nada, conoces a alguien en una reunión social que te cuenta sobre una oferta de trabajo que se alinea perfectamente con tus habilidades y pasiones. Estas sincronicidades pueden ser sutiles o profundas, pero siempre tienen un sentido de significado y propósito. Nos invitan a prestar atención a las señales e indicios que nos rodean, confiando en que estamos siendo guiados hacia nuestro bien supremo. Al reconocer y actuar sobre estas sincronicidades, nos alineamos con el flujo de la vida, permitiendo que el universo orqueste eventos de una manera que sirva a nuestro crecimiento y evolución. En un mundo a menudo caracterizado por el caos y la incertidumbre, las sincronicidades nos ofrecen atisbos de un orden más profundo. Nos recuerdan que incluso en medio de la aleatoriedad hay una inteligencia oculta en juego. Imagina encontrar una piedra en forma de corazón en la playa, justo cuando necesitabas un recordatorio de amor y conexión. O toparse con una cita que encapsula perfectamente tu estado emocional actual. Estos momentos aparentemente pequeños e insignificantes pueden tener un profundo significado, ofreciéndonos consuelo, guía o simplemente una sensación de asombro y asombro. Nos recuerdan que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, interconectados a una red de significado que se extiende mucho más allá de nuestra comprensión. Al cultivar una conciencia de sincronicidades, nos abrimos a la posibilidad de experimentar la vida como un viaje mágico y significativo, guiado por una mano invisible. Para comprender las sincronicidades, debemos explorar uno de los conceptos más intrigantes de Jung, el inconsciente colectivo. Imagina un reino de experiencia humana compartida. Una reserva de arquetipos, símbolos e instintos universales. Este es el inconsciente colectivo. Jung creía que debajo de nuestro inconsciente personal se encuentra una capa más profunda compartida por toda la humanidad. Este inconsciente colectivo no es directamente accesible para nuestras mentes conscientes. Sin embargo, influye en nuestros pensamientos, emociones y experiencias de manera profunda. Las sincronicidades, propuso Jung, surgen de esta fuente de experiencia colectiva. Emergen cuando los límites entre nuestras mentes conscientes e inconscientes se vuelven permeables. Imagina estos momentos como vislumbres de las profundidades ocultas de nuestra psique humana compartida. El inconsciente colectivo, con su sabiduría atemporal y patrones arquetípicos, orquesta estas significativas coincidencias. Nos conecta a una red de significado que trasciende nuestras vidas individuales. El inconsciente colectivo se expresa a través de arquetipos y símbolos. Los arquetipos representan patrones universales de experiencia humana. El héroe, el sabio, la madre... Estas figuras arquetípicas pueblan nuestros mitos, historias y sueños. Los símbolos, por otro lado, son imágenes o motivos imbuidos de significado colectivo. La serpiente, el círculo, el árbol... Estos símbolos evocan profundas emociones y asociaciones a través de culturas y períodos de tiempo. Las sincronicidades a menudo se manifiestan a través de estos lenguajes arquetípicos y simbólicos. Imagina encontrarte repetidamente con el arquetipo del viejo sabio. Esto podría indicar una necesidad de guía, tutoría o una conexión más profunda con tu propia sabiduría interior. O tal vez, sigues notando el símbolo del laberinto. Esto podría significar un viaje de autodescubrimiento, una búsqueda de significado o la necesidad de navegar por terrenos emocionales complejos.